Buenos días, creo que se me ha ido un poco de las manos el café Mmm, esto me va a romar dos Mmm, pero lo tiene pintaza, eh Estoy haciendo el desayuno Que mirad, que pintaza Me he hecho el pan este de centeno que venía en la de Gustavo Porque tengo ahí pan congelado, pero digo, mira, tengo que gastar porque tengo la dispensa de cosas Llenísimo, uy, se ha salido el queso, que rico Tengo la dispensa llena, llena, llena Y no puede ser, tengo que ir gastando porque es que de verdad que hay días Hay veces que es que no sé ni lo que tengo Mirad que pintaza Mmm, que rico Lo he hecho en la sartén esta de Líder, que es como una plancha con rayita Le pongo un pelín de mantequillita por fuera y queda increíble Y le he puesto pavo relleno El de la Carloteña del Mercadona, que está increíble Y quesito Y hoy no tengo ni un triste kiwi Así que nada, sin kiwi Lo que hay Y mi pedazo de café Mirad, que la taza es gigante Y el café pues también Me encanta el café Este es ya el segundo Y el último Me estoy inundando, no bebe tantísimo café Porque es que no vea Mirad que rico Así que nada familia, empezamos el día Bueno, yo ya hace ya bastante rato que lo he empezado Ya tengo hasta el vlog de mañana editado Y lo estoy renderizando Así que ahora llega mi momento de desayunar Bueno, mirad lo que tengo aquí Mi calendario Bueno, me hace muchísima ilusión La verdad es que es la primera vez que una marca me manda un calendario Y me hace muy feliz Sinceramente Porque nunca he tenido calendario Ni de chocolate Ni de nada Así que me hace mucha ilusión Esta tarde le daré a los pequeños suyos Y ya he abierto la casilla número 1 Y mirad lo que venía Mirad que pintazas Son como rellenos De Nesle De Perdón, no sé hablar Frambuesa Tiene pintaza Qué ilusión, qué guay Tengo muchas ganas de darle a los niños el suyo Y por cierto, mirad cómo estoy Porque estaba grabando una cosa Yo soy capaz de ir a por los niños así, ¿sabéis? Ay He estado grabando una cosa Que hoy estoy terminando de preparar Una sorpresa para Instagram Que ojalá Os vengáis para allá Y Y os puedo dar la sorpresa a todos Porque la verdad es que Va a ser una sorpresa muy chula Y Y nada Que eso me dice Uy, oye Mamá Ya va siendo hora De que compremos unos calendarios ¿No? Digo ¿Tú qué sabes Si los calendarios llevan aquí ya un mes? Así que Que nada Que sí Que lo guay Hubiera sido Hacerlo así casero Con ideas Con cositas así chulas Hace un montón de tiempo Que tengo muchas ganas Hacerles uno así en plan casero Pero es que Con lo malita que he estado O sea, yo no me he encontrado Ni con ganas Ni con ánimo Ni con fuerza Así que nada Por un año más Recurrimos a los calendarios De juguetitos Que a mí me encantan Y a ellos también Así que Que nada Hay gente que hace unos calendarios Chulísimos Se lo curan un montón Entre ellas Mi amiga Laura Pero Yo no me he encontrado Con ganas Ni con fuerza La verdad Sinceramente Así que nada Y Y ya está Así que voy a terminar Hacer unas cosas Que tengo que editar Unas cosas para Instagram Y me voy a poner a buscar Choyitos Porque me están preguntando En el grupo de De los chollos Por cositas Así que ahora me voy a poner a buscar Lo que pasa es que Se me ha echado a la mañana No he parado Son las 12 ya De la mañana Y no he parado a hacer cosas Pero bueno Es lo que me espera este mes Este mes va a ser A tope Así que nada Mirad yo Esto se lo he cogido Creo que era del Leo De una actuación que tuvo Y se lo he cogido Y me lo he puesto Para un vídeo Que tenía que grabar Así que Que nada Ay Que guay Me encanta el mes de diciembre La verdad Y con eso De que el cumple De mi chiquitillo Mariana Y todo Pues No sé Este mes como que Me hace Mucha ilusión Y Y nada Pues a tope Bueno pues esta es la comidita de hoy Esto es cortesía de Ovetaca Son unos talines con una albóndiga Al trocrocroni Y además Una ensaladita ¿Eh? No olvidéis el nombre Albóndiga Al trocrocroni Buenísima Papá 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 es un albóndiga Al pomodoro Bueno Pomodoro Oye huele muy Huele como a pasta italiana Claro A tomate italiana Y la ensalada La he hecho mi salva Claro La ensalada italiana ¿Y esto que es para los dos? Claro Abuelismo navideño Después dice que si yo soy abuelo Yo no digo que tú estás abuelo Pero yo sí lo digo Es que tengo mucho frío Pero mírala Voy a comer así Voy a manchar la manta Verdad Es que tengo mi bata La que me está buena Porque la otra Parezco un chorizo Un putido Encima es roja Te puedo imaginar La tengo tendía Que Que la has tendido tú Sí, la has tendido yo Tú la has lavado Y la has tendido Así que no mientas Puntito en la boca Vale, vale Ha tendido la bata Lo que había en el tambor Con la bata No Ah, bueno La otra te está esperando Venga Que Madre mía Que bien Hostia Que detergente Suavizante La has puesto Pues mira Uno que compramos En Amazon En Choyoteando Que estaba súper barato Ahí a muerte No, pero si es la verdad Que quiere que te diga Que lo compré ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? No es el de flor No es flor Pero es el que vino En una caja de Flor floral Es el que vino En la caja de suscripción Sí, no 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 son los chiquititos Que compré yo No Entonces no es flor Es No es la flor ¿Era otro? Claro, flor No Bueno, ahora después Os lo voy a enseñar Porque huele El suavizante Buah Genial Flor pequeño Huele muy bien Y fue un chollo De hecho se quedó Es que no engañe Ya puede dejar de enfocar A mi papá Como va a sacar La manita de la manta Así que Así que va a coger El tenero Con los muñoncitos Mira, mira Sí, como la abuela Madre mía Pues lo remeto Por aquí Mira, soy sasena Soy una sasena Vale, después me he explicado Qué significa eso La de Outlander Sí, sí Vaya haciendo Quiero probar esto Pues pruébalo ¿Lo pruebo? Seguro que está frío Porque es mucansina ¿Cómo está? ¿Qué tal conmigo? Está muy buena Que no se dice eso Papá, está buenísimo Que para ti la ensalada Y para mí la pasta Como lo sabía Hoy, hoy Comida de conejo Venga, hasta luego Uy, qué bien La ensalada Hostia, está buenísimo De verdad No va a ser mentira Papá, ya Bueno, bueno, bueno Podemos ir al Mercadona ¿Vale? Y hemos tenido que comprar Pues batallero Batallero puro y duro Mira, pan de sanguí Para los sanguí Del colegio Frutita que ya No habíamos quedado sin nada Uvas Plátanos Dos por día La vida Se acaban en nada Si limón ya dura Para la virgen Se las coman dentro de dos semanas Pésimo Y después Yolure griego Que desde que han probado estos De limón Los blancos ya Se quedan allí Porque estos están buenísimos Y a ellos les encanta Después embutidos Pollos rellenos Este paté ¿Eh? Nuevo De estos que vienen por Navidad Digo yo Esto está buenísimo Mira, esto es una novedad Que he cogido yo No le he dicho nada a Virgi Ahora se lo diré Que las cremas estas de untar Las hay con trufas Y después esta de queso viejo tostado Y esta es la que he cogido yo Después jamón serrano Que esto con un poquito De quesito de cabra Para una cenita así Bueno pues nos hemos quedado Bueno pues nos hemos quedado Por los quesitos Para cenar Con un poquito de fe hambre Las salchisitas Pollo pavo Y este quesito viejo Que ya lo he dicho antes No lo he dicho Como no lo sé Pero lo digo otra vez Las lonchitas estas de Edan Las barritas Cinco barritas ¿Eh? Para merienda Después La leche avellana y arroz Que le gusta a la Virgi Un obri de leche Que se llama mi peque Para desayunar colegio Y leche para Vegas Que bebe leche Que flipa Y por último Un bote de estos de tomate Sin azúcar añadido ¿Qué más hay? Pues hay agua Y papel Y rollo del papel de cocina Este grande grande grondis Que me lo he dejado abajo Porque ya el meñique no me daba Me lo he pillado sin fuerza Que bajamos Cinco bolsas Así no se puede vivir Pues nada Pues ya hemos hecho compras En el Mercadona Venga Vamos a empezar con el tuyo Deja al hermano que se acerque Celosilla ¿Vamos a empezar con esto? Venga Vamos a empezar con esto Los bebés llorones Vamos a ver el uno ¿Dónde está? Ahí ¿Quién lo encuentra? Aquí Aquí Es mi primer calendario Uy el uno es muy grande ¿Lo abrimos? Sí Este es el primer calendario de la Vega A ver ¡Hola! A ver que te ha tocado Ay que bonito Ay déjale el hermano Vega Por Dios ¿Lo abrimos? Es que no puede ver al hermano Hijo Es que supere a su fuerza Toma ¡No! ¡Qué bonito! Mira al Leo Leo eres más bueno que un sol Venga lo cerramos Cierra Venga este para mañana Ahí Venga le toca a Leo Leo le toca a Leo 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 ¡Oh no! Esto lleva juguete A verlo A ver enseñáselo a mamá No lleva esto juguete A ver Es de Pokémon Vamos a estar uno Leo ¿Quién lleva juguete? ¿A dónde está el uno? A ver cómo lo abre mi niño Vega ya está hija ya está Uy Vega de verdad A ver qué hay ahí ¡Pikachu! ¡Ah no! ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Pero qué es? Es Hypno ¿No sabe cómo es Hypno? Hypno ¿Te gusta? ¡Hola! ¿Te gusta? Sí Venga Leo Hugo te toca Toma guárdalo Este es tuyo Guárdalo para mañana ¿El mío tendrá lo mismo? Pues no tengo ni idea A ver que lo vean Esto es mejor ¿Quién es? No no es Mimo ¿No es Mimo? ¡Hola! No me acuerdo cómo se llama Es muy mono Qué chulos los calendarios Pues amor tiene 24 Porque es muy bonito Tómale Hugo Guárdalo para mañana Qué chulo A ver Vega Hola Esto está genial ¿Eh? A ver A ver Papá esto está genial Oye bebé Te veo más bonito Dale un besito Dale un besito Te gusta? Yo le voy a dar un besito Como no sé el nombre Se va a llevar Luna ¿No lo sabe el nombre? A verlo Venga dale un besito Mira tiene una luna Pegada a la cabeza Mira más que está perdiendo besito Venga Me estoy perdiendo el besito Venga dale un besito ¿Te gusta? Qué bonito Es muy chulo Es muy chulo Mira que el calendario de Pokémon Era de chocolate Pues te ha llevado una sorpresa ¿no? Oye Vega ¿Te gusta Vega? Vega en el puente me va a ayudar A poner el árbol Sí Gracias Ay Vega eres muy arisca Sí Para la gente de fuera Bien cabrón Eso digo yo ¿Qué te pasa hija? Yo también te voy a ayudar A poner el árbol Papá ¿Te imaginas Que en uno de esos sobres Me toca charizar el pequeñito? El bebé ¿El bebé? El bebé Y a mí Y a mí Y el 24 cabrón Lágrimas Como un seguro de su dario O un cacho Claro Eh Papi ¿Qué despedimos? Pues sí despedimos Ya es nuestro primer Oye mira Beni Aquí todo el mundo reunido Ahora viene la abuela Que sí Claro Ahora viene la abuela Así que la hemos despedido Nuestro primer día de adviento Ya hemos abierto Todos los regalitos Para estos peques Antes de que venga Papá Noel Sí Ay por Dios Vega Ay mi bebé Que mi mosa es ¿Sabéis que el día 24 Es cuando viene Papá Noel? Sí Bueno nosotros Nosotros en Navidad Tenemos también un regalo anticipado Sí Porque ya vimos el cumpleaños de Hugo Mañana se cumple de mi chiquitín Que por eso nuestros diciembre son muy bonitos Y le estamos diciendo que estudie Porque Veda por favor Que estudie Porque si no mañana No vamos a poder llevarlo a un sitio Bueno familia Vamos a despedir el vídeo Me pongo así Porque es que así se me ve una cara de papas Que no me da norma Así que Una mano por ahí Ajá Otra mano por ahí Ajá Y esto es pre Quita la mano Quita la mano Quita la mano Y esto es porque nos vamos ya Así que nada Nos vamos Hasta el próximo vlog Dejame ver Que lo quiero hacer ya Hasta el próximo vlog Hasta la próxima Adiós